¡Vamos, Kratos! ¡Wow! ¡Van, amigos! Bienvenidos al episodio 4 de la serie de God of War 3 en Playstation 5 Pero antes que nada no olvidéis dejar un fuerte like Suscribiros al canal y pinchar la campanita En la descripción de este vídeo tenéis acceso directo A todas mis redes sociales y canales Así que nada, ¡vamos allá! ¡Adelante! Bueno, amigos, pues en el episodio anterior nos habíamos quedado por aquí Si no lo habéis visto os dejo una tarjetita arriba a la derecha Para que podáis verlo Vamos a continuar, vamos a extender con las alas de Kratos A través de este túnel, amigos Vamos a ver qué esquivar ahora Una parte un poquito complicada La cadena del equilibrio Vamos allá, amigos Venga, vamos allá No es tan difícil Pero hay que estar bastante concentrado Porque nos resta vida Todos estos golpes que nos podríamos dar Fijaros Hay que ir esquivando poquito a poco Muy bien, así vamos Ahora se vienen maderas incluso más estrechas El secreto está en mantener la cabeza fría Mantener la calma No ponernos nerviosos Y ahora vamos a adentrarnos por aquí Fijaros Ahí está Reconozco que lleva su práctica La verdad Esta parte no es fácil Venga, vamos a ir por aquí ahora Perfecto Muy bien De momento no hemos recibido ningún golpe Y vamos a subir Y ya salimos En breve, amigos Ahí vamos Para ver una impresionante cinemática, amigos Wow Ahí vamos Ahí estamos Vamos a caer justamente aquí Vale Y nada Vamos a hacer uso de El doble salto De las alas también Venga, vamos a ir por aquí Por esta red Aquí hay unas rocas ahora Un poquillo así Y vamos a ver si podemos esquivarlas Bueno, bien Vamos a bajar por aquí Saltamos por aquí Haciendo uso de las alas Vale, amigos Manteniendo la X pulsada Ojo ahí Que ha caído una plataforma Venga Seguimos Y gancho Vamos para acá Perfecto De nuevo gancho Ahí estamos Venga Vamos a esquivar las rocas En la medida de lo posible Ahí está me ha golpeado Aquí es normal que os comáis Alguna roca Yo me acabo de comer ya una Venga, vamos por aquí Derecha Vale Tampoco quitan muchísima vida Ahí estamos Esquivando Vale Seguimos hacia la derecha Y bajamos Ojo Aquí hay un cofre Vale Ahí estamos Una pluma Ya sabéis que tres de ellas Aumentan la barra de magia Amigos Muy importante Gancho de nuevo Y de nuevo Más obstáculos Amigos Venga Esto me llevo Su práctica Su tiempo La verdad Al principio Seguro que os chocáis Segurísimo De hecho Yo a veces Me choco Todavía Y esto Si que requiere Concentración Vale Bien Ahora van a aparecer Estos Agujeros Vale Ahí aparece Otro Ahí estamos Por aquí Abajo Wow Casi me golpeo Y ahora hay que esquivar Las bolas de fuego Fijaros Que Es bastante complicado Más bien te golpeas De puros nervios Ahí estamos Me he llevado Un golpe No pasa nada Vale No pasa nada Por llevaros un golpe Vamos para allá Amigos Seguimos Perfecto Recordaros que tenéis La serie de God of War 1 Y God of War 2 Disponible aquí En el canal Amigos Os dejo las listas De revolución Ahí arriba A la derecha Si queréis Verlas Vale Que hemos subido Los dos juegos Completos Amigos En diversos Episodios Las cavernas Llegamos a una zona Un poquito Complicada También Tampoco Muchísimo Pero bueno Tiene sus retos Como todo Muy bien Vale Vamos con el arco Ahí estamos Muy bien Muy bien Vale Venga Venga Dejamos que Se organicen Todas las cajas Todas las plataformas Van a aparecer Van a aparecer enemigos Ahora En breve Venga Se está Reordenando Todo Vale Estamos en las cavernas Como Hemos visto Muy bien Ojo Fijaros Hay un cofre Vale Cuando resplandece Es que hay cofre Con la cabeza De Helios Que la conseguimos En el capítulo Anterior Os recomiendo Que lo veáis Un pedazo Episodio Increíble Podemos Revelar Estos cofres Secretos Vale Con la cabeza De Helios Amigos Recordad que Helios Que aparece En el God of War Valhalla También El mismo Vale Vamos a balancearnos Por aquí Perfecto Y saltamos Vale Y se siguen moviendo Las plataformas Estas enormes Estructuras De madera Y hierro Y ahí aparecen Los primeros enemigos Ya Vale Recordad Círculo Y cuadrado Para correr Golpeándolos Amigos Vale Venga De nuevo Muy bien Muy bien Ahí estamos Ahí estamos Recordad que tenemos También El arco De apolo Que podemos Quemar A los enemigos Y vamos Y vamos Y vamos aquí Con las Garras De Hades A intentar Arrojar Por el barranco A estos Toros Perfecto Vale Contra más rápido Lo hagamos Mejor Más Más de estos Pequeños Esqueletillos Guerreros Importante Los toros Con la magia Vale Los toros Van a intentar Romper La cadena Y si se rompe La cadena Es game over Y volvemos A empezar Entonces Consejo Para los toros Rápidamente La magia De las garras De Hades Esa magia Que despliega Unos Toros Espectrales Para Arrojarlos Al barranco Vale Tenéis que apuntar Bien para Arrojarlos Al barranco A estos de aquí Fundamental Quemarlos Vale Que están muy lejos Con el arco Y atención Que ahora vienen Más toros Vamos a ver Si podemos Engancharlos Ahí está Tened las garras Ya seleccionadas Esperad un poquito Ahora Ahora Y Ahora Perfecto Les tiramos Vale Sin piedad Y ahora Viene la parte Más difícil Guardad la espada No la gastéis Círculo Y ahora Rápidamente A intentar Quemar El máximo Número posible De toros Los toros Estaban muy lejos Posicionados La verdad Espero que me salga bien En esta ocasión Venga Siguiente toro Dejadles con círculo A todos Cuando esté el círculo Iza por el siguiente toro No acabéis como el ¿Veis? Vamos a por el siguiente toro Vamos a ver Vale Vamos a por este Toro de aquí A ver si puedo Vale Vamos ahí con la palanca Perfecto 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 Triángulo Y ahora La espada A tope Con la espada Cuidado Que nos quieren Reventar la cadena Hay que impedirlo Vamos vamos Venga Yo creo que podemos Es una parte complicada Es una parte complicada Esta eh Os aviso que esta parte Es complicada Y ahora rápidamente L1 círculo Enganchadle A ver Con las Espadas Vale Venga Ya solo queda uno Ya no puede agarrar la cadena Porque lo impido Enganchándole con L1 y círculo Lo impido Ahora os explico Lo que pasa En los God of War Mucho Que es que se cambian Solas las magias Se cambian Solas Y eso es Un bug Que no me gusta nada En los God of War Es la única pega Que les pongo Que se me cambian Las magias Solas En varios God of War Pasa Que se cambian Las magias Solas Si yo tengo Las espadas De por si No me las cambies Nunca Pero bueno Nada es perfecto Amigos Y vamos a encontrarnos Aquí a un Simpático Pero desagradable Amiguito Mira a quien tenemos aquí Es Kratos El fantasma De Esparta El dios caído El mortal Maldito No tengo intención De desperdiciar mi tiempo Con una persona Como tú Hermes Hablas como un cobarde Kratos No te enfrentarás a mi Porque sabes Que eres inferior Kratos ¿Qué se supone Que vas a hacer hoy? ¿Vas a matar A alguien de la familia? Oh, eso es Vas a asesinar A tu padre A Zeus No va a pasar No puede pasar Kratos persigue Un imposible De nuevo Nunca aprenderás Nunca cambiarás Kratos Kratos el necio Que mató A los de su sangre Kratos el necio Entre mortales Y dioses Para siempre Para siempre será Maldito Para siempre Será renegado Cegado por la venganza Hasta su último aliento El espartano Lleva el olor De las cenizas De muerto Que tipo tan desagradable Vamos a pillar la vida Amigos Vamos a ir a por él Evidentemente Y vamos a subir Por aquí Ahí estamos Venga Vamos poquito a poco Con paciencia Escalando Ahí dándonos De las espadas Ahí estamos Venga Saltamos Y ahora Vamos a llegar A esta zona Vale Se va a despegar Una cinemática Ahora Vamos a tocar ahí Primero Antes que nada ¿La caja de Pandora? ¿Qué significa esto? Tus ojos no te engañan Kratos Es la misma caja Que abriste hace años Aún contiene el poder De matar a los dioses Liberé ese poder Cuando maté a Ares No Dentro de la caja Hay un poder todavía mayor Un poder que el mundo No conoce Todo comenzó Cuando Zeus Venció a los titanes En la gran guerra Zeus sabía Que si los males nacidos De esa batalla Escapaban Infestarían El mundo del hombre Y los dioses Para contenerlos Zeus encargó A Hefesto Que fabricara Un recipiente Que no pudieran romper Miedo Codicia Odio Los encerró En la caja Con la esperanza De que no se extendieran Por su reino Al abrir la caja Para matar a Ares Te serviste De los poderes prohibidos Cuando te vio vencer El miedo Atenazó a Zeus Pero la llama Es letal ¿Cómo voy a poder Recuperar la caja? Con quien le da el nombre Kratos ¿Pandora? Esa es la clave Para extinguir la llama La clave De nuestra venganza No será fácil Espartano Una niña No es un problema Para mí Atenea Espero que tengas razón Espartano Ok Muy bien A ver Caja de Pandora Su interior atesora El poder de matar a un dios ¿Vale? Vale Lo que tenemos que hacer por aquí Ojo que hay unos cofres secretos Aquí también cerca Eh Para poder Hacer que Hermes aparezca Tenemos que ir por Cada una de estas Desvelando los dibujos ¿Vale? Y le damos ahí ¿Vale? Aparecen unos textos Si queréis darle a la pausa Para leerlos No los voy a leer Que son unos cuantos ¿Veis? Le dais a la pausa Y lo leéis Si queréis Vamos a ver Ahí estamos Vale Ahí aparece Te sobra fuerza Pero Te falta velocidad Ok amigos Eh Primero Primero No vamos a por él No pasa nada Él va a estar ahí esperando Porque aquí Fijaros Hay unos cofres bastantes Secre Fijaros Fijaros que tesoro Hay aquí Un cofre especial Con un ojo de górgona ¿Vale? Orbes Más orbes Y más orbes Fijaros eh Vale Vamos a Chequear Las espadas 7000 8000 Vale 8000 Orbes Para subir De nivel No os precipitéis Todavía Hacia Hermes Él va a estar ahí esperando No os preocupéis Dejad de que corra No pasa nada La suerte te ha acompañado Espartano Pero tu suerte Acaba hoy Vale No vayáis a por él todavía Porque aquí Hay otros dos cofres Fijaros Fijaros Todos los cofres Ni más Que hemos agarrado Ya 5 cofres De orbes Secretos En toda esta sala Son bastantes ¿No? Merece la pena Ahí lo que ponga También Tal Y nada Vamos a por él ¿Vale? Él va a estar esperando No os preocupéis Tomaros vuestro tiempo No pasa nada Y venga Ya vamos a por Hermes Con las alas Venga amigos Vamos ahí a tope Concentración Vale Abajo Muy lento Muy bien Venga Balanceamos Ojo aquí Vale Ojo aquí Porque Alas Alas Que cae roca Y aquí es Rapidez Que hay fuego Acabamos con ello La velocidad Del olimpo Mortal Acabamos con él Hacia arriba Rápido Venga Hay que hacerlo muy rápido Que si no el fuego Nos atrapa Venga Vamos No me voy a entretener Con esos Ya se que dan Gormes y cosas Pero Vale ¿Te diviertes? Vale Vamos para allá Casi espartano Pero has de esforzarte más Venga Seguimos Una carrera de obstáculos Él es muy rápido ¿Veis? Es bastante rápido Pero Esa rapidez La vamos a adquirir Nosotros en breve En cuanto acabemos con él Venga Voy a ignorar a estos Saltamos con las alas Perfecto Nos agarramos Al gancho Y a ver Ahí está Vale Vale Muy bien Bill mortal Bill mortal Dice Vale Vale Alas Ahí está Vale Seguimos Seguimos Perfecto Venga Seguimos No nos hacen falta Los cofres No me voy a entretener Matando a nadie Simplemente sigo avanzando Vale Venga Vamos por aquí Y por aquí Vamos Kratos Venga Giramos esto Ahí está Queda fijo Y saltamos por aquí R1 Círculo Wow Venga Vamos a ver Qué Acontece Por aquí Vemos ya El rastro de sangre Vale Espadas Te le he preparado La magia También De las espadas Del exilio Venga Vamos allá Vamos a intentar Con la magia Golpearlo Veis Suelta vida Además Ahí está A veces nos va a golpear A nosotros también Es bastante Rápido Se acabó La magia Ya Puedes usar El arco También Ahí Suelta vida Ya le queda Poco Tenía a los espartanos Por guerreros De honor En cambio Tú pretendes Matarme Cuando no tengo Ninguna manera De defenderme No es justo Pero tú tienes Tu propio código De honor ¿Verdad Kratos? ¿Y ese honor ¿Para qué te ha servido? Burlón Para tener pesadillas De todos tus fracasos Es muy posible Que hoy Me derrotes Pero al final Kratos Al final Solo te habrás Traicionado A ti mismo Las botas Tienen buena pinta Que barbaridad Solo quiero tus botas Solo quiero tus botas Podría haberse las quitado De otro modo Más Bueno Pues quitárselas De forma normal Pero bueno Es Kratos Y si quieren unas botas Pues las obtiene De este modo Sentirle Seguir Tampoco 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 Bueno, pues vamos a probar las botas Que nos dan superpoderes de velocidad He cazado al mensajero de los dioses Concede el don de la agilidad, eh Fijaros como van las botas Las botas de Hermes Aprovechen su velocidad Que pasada, como son, eh Que buenas botas Con el poder del fuego y la velocidad, no? Vale, eh Esas huellas doradas indican que Podemos ir a velocidad Ultrasonica Por los lugares que señalan Las huellas, vale? Fijaros Y ahora aquí Que no hay plataforma Pero las huellas nos indican que Podemos ir por la pared Fijaros que pasada, eh Increíble Venga, vamos a agarrar aquí esto Y me voy a detener brevemente Porque, eh Vamos a subir las espadas ya Por fin a nivel 4, vale? Antes de avanzar ya Que ya se viene un poquillo ya más Complicadillo y tal Es buen momento para subir de nivel Y de nuevo Círculo cuadrado, vale? Ahí estamos Pillamos ahí Este cofre Tiene orbes Vale? Y ahora aquí a los lados Y os habéis quedado sin vida Magia Creo que hay un par de cofres también A ver Nos indica un poco el lugar por donde hay que ir ahora Vale Vamos a pillar este Cofre de vida Vamos a agarrar también este de orbes Los jarrones y eso Como siempre tienen Orbes también Ya sabéis Otro cofre Hemos cogido muchos cofres La verdad En este episodio Bastantes cofres La verdad Y vamos a Ahí está Huellas Estas doradas ¿Veis? Como vamos por las paredes Con las botas Luego para el combate Son muy útiles Muchas veces también Yo las uso Pues con el escorpión Con los sátiros Etcétera Fijaros Van Súper bien Venga Vamos con las alas Hacia acá Vale Vamos a pillar la Magia Vale Aquí vamos a preparar En primer lugar Las espadas Bueno Realmente con las garras También Si queréis Usamos un poquito Las garras de lades Que las tengo a nivel 1 Pero bueno Al ser esqueletos Son más afectivas La verdad Pero bueno Si es que Yo uso las espadas A nivel Me va bien ¿Sabes? Agárralo ahí Vale Vale Van a aparecer estos Estos tienen un truco A ver Estivamos el primero Si les damos 3 Al tercero ¿Veis? Se quedan Estuneados Mira Sin miedo Al tercer golpe Se estunean Y os da tiempo ¿Vale? Y aunque sean de nivel 1 Vais así Y fijaros ¿Veis? Círculo Vale De nuevo Las espadas normales Porque ahora van a aparecer 2 La magia preparada También Vamos a acabar con estos 2 De aquí Vale Vamos a esperar A que se junten un poco Y espada Vale Y ahora de nuevo Esquivamos el primero Y de nuevo Al tercero Se estunea ¿Veis? Vale Muy bien Vale Y ahora antes de entrar aquí Estamos cerca de Hércules Heracles Como queráis llamarle Eh Contra Heracles Que pelearemos Al comienzo Del siguiente capítulo Así que Suscribiros Pinchar la campanita ¿Vale? Para estar atentos Del Siguiente episodio Cuando se suba Porque Va a ser muy top Peleando contra Hercules Pero Vamos a seguir por aquí A ver Vale Revisamos bien No Aquí no hay Cofre secreto ¿No? No Pensaba yo que sí No sé por qué Y nada Venga Vamos a abrir la puerta Y vamos a dar Vale Muy bien Vale Vamos a dar una vueltecita Por aquí Porque hay varias cosas Para empezar Tenemos un par de cofres Vale Y a ver Porque hay algún cofre más También Ojo Aquí Ahí estamos Vale Vamos a pillar la vida Que me queda un poquito ¿No? Y magia ¿Vale? Vale Vale Continuamos ¿Vale? Y volvemos Al inicio No hay nada más Ya está todo Pero revisad bien Como digo Venga Vamos por aquí Para meternos ya Por Esta puerta Que hemos visto antes Un poquito Ahí está Vale Cuidado aquí Cuidado aquí Fantasmas Con la cabeza de Helios A estas que se van a hacer invisibles A estas sirenas Hacemos que aparezcan ¿Vale? Cuando se hacen así invisibles Y luego Elevarlas al aire Y agarrarlas con círculo Para Acabar con ellas Mira ¿Ves? Ahí está Con la cabeza ¿Vale? Las elevamos Y con círculo Al suelo A ver Un segundito Círculo Ahí está ¿Vale? Y son dos veces Son muy molestas ¿Eh? Son súper molestas Cuidado 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 Se me ha escapado La espada Ahí Fallo técnico Ahí está Muy bien Orbes Ahora Id ahorrando orbes Más bien Ya está Al máximo Bueno no Hay que subir la espada A su nivel más Todavía Vamos a subir Por aquí Estamos ya yendo A lo que es el foro ¿No? Pero primero Tenemos que hacer esto Que vamos a hacerlo Súper rápido Y os voy a decir Donde hay unos cofres También ¿Vale? Bueno aquí tenemos uno Que es bastante obvio Y aquí volamos Y tenemos otro Y por aquí De nuevo Otro Ahí estamos Bien Muy bien Eh Vida Voy a coger También Subimos para arriba Y tenemos otro cofre Por aquí Ahí está Ahí va Que me caí Venga subimos No calcule bien La perspectiva Y ahora rápidamente Antes de hacer Lo de abajo Lo que hay que hacer Es ir aquí Y Esta espada Hay que Alinearla ¿Vale? Hay que hacer el puzzle este Vale Ahí está Ahí está el mango De la espada Vamos al siguiente Venga Seguimos Hasta que se alineen Todos Y el último Ya Ya se está haciendo La espada La espada Es la espada Del olimpo Vale Y ahora ya Para abajo Vamos abajo Ya Vale Y tenemos que hacer Esta melodía De Piano Por así decirlo Es como un piano A ver Como las cuerdas De un piano A ver Al principio Va a costar A mí ya me sale bien De todas las veces Que lo he hecho Ahí está Perfecto A la primera Y ahora Vale Va a haber Esta cinemática Vale Muy bien Ativamos la palanca Y esto baja Ahora Lo que hay que hacer Es Ir a por la górgona Van a aparecer unas górgonas Y unos esqueletos Con escudo Ir a por la górgona Lo primero Y caga piedra A los esqueletos Y entonces ya Matamos a los esqueletos Cuando estén hechos piedra Bueno Mejor es que lo veáis Esperamos un poquito Todavía no Vale Esperamos un poco Saltando y tal Porque es que no tenemos Nada que hacer aquí Tienen el escudo Y no tenemos los puños Tampoco todavía Esperad Y ahora ya Bien Ahora ya Con círculo Ahí estamos Con ese combo Con L1 cuadrado Y van a aparecer Otra tanda Nos queda magia Guardaros la magia De nuevo saltamos Esquivándoles Porque no tenemos Nada que hacer Y venga Tiramos ahí la magia Ahora Círculo repetidas veces Ahí estamos Vale Ya está Esa es la técnica Que se conviertan en piedra Al matar a la gorgona Y ya vamos a ir al foro Pero recordaros Que es en el episodio Siguiente Vale No lo podéis perder Pero todavía queda un poquito Antes de llegar Vamos a ir por aquí Pero estamos ya cerca Vale 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 Hace falta magia No sé si aquí Aquí hay un cofre ¿Verdad? No, no Parecía Vamos a subir Por aquí Y lo que vamos a hacer Va a ser girar esto A ver si lo agarra Muy bien Ahí están los tres jueces Que aparecen en el Valhalla Estos acordaros En God of War Ragnarok Valhalla Ese increíble DLC Se va a abrir esa puerta Vale Juego ahí A estos Ahí Cayeron Y ya avanzamos Por aquí Cuidado Que van a aparecer Dos de estas Con cuchillos Que no sé cómo se llaman Ahora mismo Cuidado Estas son muy malas Las podemos Sacar del suelo Con L círculo L1 círculo Vamos a ir arriba Agararlas Un poquito de magia Que nunca viene mal Combo Ahí estamos Cuidado Combo de nuevo Ahí Son duras Ahí acabamos Con una Y esta ya Sin piedad Sin piedad Vamos a seguir Avanzando Por aquí Estamos ya cerca De Hércules Con el cual Empezaremos El siguiente episodio Y Aquí Aquí Tenemos un cofre He dado al botón Que no era Con un ojo Y vamos donde Hércules Ya con la vida Subida Ahí está Mejora de salud Va a subir Perfecto Y Aquí Estaría Ya la entrada Para pelear Contra Hércules Bueno amigos Pues hasta aquí El episodio 4 De la serie De God of War 3 En Playstation 5 Como digo Siempre No olvidéis Dejar un fuerte Like Suscribiros al canal Y pinchar la campanita En la descripción De este vídeo Tenéis acceso directo A todas mis redes sociales Y canales Así que nada Nos vemos En el siguiente episodio Comenzando Con Hércules O Heracles Llamadle como queráis Amigos No lo podéis perder Un saludito Hasta el próximo episodio Chao, chao Gracias, gracias